Oye me, yo te juro por Dios que te quiero Mírame, que mis ojos te dicen que muero Y siéntete, que te mando un poquito de brillo Porque yo no te siento a mi vida Y me quieres dejar Bésame, y verás lo que tiene mi boca Y pégame, pero ablanda tu pecho de roca Básame, y sepúltame luego Pero escúchame, ruego No te puedes marchar Por todo y todo santo te juro Te juro este amor que yo siento Que se lube mi cielo Que se lube a mi cielo Si alcanzo yo me lloro Que se secan mis ojos llorando Que las noches las paso creando Y se acaba mi vida Si me quieres dejar Por todo y todo santo te juro Que es puro este amor que yo siento Que se lube a mi cielo Que se lube a mi cielo Si alcanzo yo tento Dame un poco de amor y consuelo No te pido la gloria del cielo Te puse en las manos mi cuerpo Mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Por todo y todo santo te juro Te juro este amor que yo siento Que se lube a mi cielo Que se lube a mi cielo Si alcanzo yo tento Que se secan mis ojos llorando Que las noches las paso creando Y se acaba mi vida Si me quieres dejar Por todo y todo santo te juro Te juro este amor que yo siento Que se lube a mi cielo Que se lube a mi cielo Si alcanzo yo tento Dame un poco de amor y consuelo O te pido la gloria del cielo O te puse en las manos mi cuerpo Mi vida, mi sangre y mi amor Y me quieres dejar Y me quieres dejar Y me quieres dejar Bravo, 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 bravo Ahí se puede